Bueno, y con respecto a nuestra ciudad, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Cómo están? ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado? ¿Siguen teniendo muchos jóvenes interesados en ser bomberos? Sí, 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 la verdad que sí. Por sobre todo cadetes también. Nosotros tenemos que apostar mucho a los cadetes porque me parece que es un lugar de privilegio. Que chicos que desde los 12 a los 18 años estén dentro del cuartel, ya formándose con estos temas y después siempre alguno queda que ya entra en el cuerpo activo. Y muchos que van, se reciben, se hacen profesionales y se terminan también incluyendo nuevamente, que para nosotros tener profesionales es importante, ¿no es cierto? Y los proyectos son siempre la actualización, el orden, el trabajo, el trabajo silencioso. Nosotros muchas veces no mostramos todo lo que hacemos, pero tenemos muchísimas actividades que se vienen haciendo con las escuelas, con las empresas, con los incendios que la gente no se entera quizás porque no tocamos más sirena, pero la verdad que el trabajo es constante. Y la organización que tuvieron los chicos también en estas dos jornadas fue de primera. Así que les quiero agradecer al segundo jefe, Gerardo Córdoba, y a todos los chicos que estuvieron en la organización porque la verdad que fue de primera. Vimos también que hubo, ¿no es cierto?, gran despliegue, había muchos móviles en la ciudad. Vinieron de otras ciudades también, ¿verdad? Sí, sí. Nuestra región tiene 34 cuarteles y estuvieron participando 24, con lo cual el número es altísimo. Y tuvimos alrededor de 110 participantes cada día que estuvimos, ¿no es cierto? No sé si este dato lo tendrás, pero por ejemplo con respecto al nuevo cuartel, que también es otro de los objetivos grandes que tiene Bomberos Voluntarios de Salto, y que vemos, ¿no es cierto?, que ha avanzado un poco más, hubo un tiempo donde estuvo un poco más frenado, bueno, ahora ha avanzado un poquito más la obra. Sí, 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 viene avanzando, el problema que tenemos obviamente que es el financiero o el económico, no podemos darle finalización, pero se está trabajando muchísimo. La verdad que la gente de la Comisión Directiva hay que sacarse el sombrero también, y yo siempre digo que son bomberos silenciosos, ¿no?, porque hay que ponerse esa obra sobre los hombros para llevarla adelante. Pero bueno, los recursos, nosotros ya deberíamos estar ahí por una necesidad, hay que entender el lugar donde estamos en los horarios picos, los camiones en fila, que si no arranca el primero no sale ninguno, un montón de situaciones. Los camiones obviamente que están controlados, que están... Pero bueno, pueden fallar porque son camiones ya con modelos viejos, si bien están muy cuidados, pero son de bomberos viejos, y con eso estamos enfrentando los incendios rurales, exponiendo el personal, camiones mantenidos, pero bueno, es toda una evolución nosotros. Así que es una necesidad lo antes posible poder disfrutar del nuevo guardel. ¿Tienen aproximadamente una fecha estimada o qué porcentaje de la obra ya está terminado? No, la verdad que no, no tengo el dato, todo depende, viste, de todas las variables actuales en lo que respecta a la economía del país. Todo cambia día a día, pero bueno, ojalá que para el año que viene lo podamos estar inaugurando ya. ¿Es un lugar estratégico donde se realiza el nuevo cuartel, verdad? Sí, si nosotros nos fijamos en un plano de salto, hoy sería el centro de la ciudad, con muy buen acceso para llegar y con muy buen acceso para salir, entonces es un lugar estratégico también, un cuartel simple, pero muy moderno a la vez, muy operativo, va a ser muy operativo, así que estamos ansiosos de poder inaugurarlo. Totalmente. Bueno, Adrián, la verdad que obviamente no nos cansamos nunca de felicitar por el trabajo que realizan. Nada, si nos querés contar algo más de lo que fue esta jornada, más allá de que ya nos has contado muchísimo, obviamente podés hacerlo, pero la verdad que te agradecemos que nos cuentes y que tengas este tiempo con nosotros y con la comunidad de Salto para contar el trabajo que se realiza desde Bomberos Voluntarios. Sí, decirle a la comunidad que seguimos trabajando como el primer día, hay mucha pasión, hay mucha solidaridad, que los chicos le ponen mucha... mucho agarre, mucho profesionalismo, mucho orden. Y eso es algo que nosotros no queremos perder nunca. Entonces es solamente agradecer a la Comisión Directiva por dejarme... No es que lo organizó Bomberos de Salto, sino que lo organizamos desde la región, pero me dieron el aval para poder hacerlo, dejarme organizar al Cuerpo Activo. A Osvaldo Lori por el apoyo también que nos dio de recursos, de escucha, de consejos. Y a la comunidad de Salto y también quiero mencionar a Sergio Mucci de la Sociedad Italiana que nos dio un lugar, un lugar de primera, que lo tenemos que disfrutar porque eso la verdad que es excelente, como está el trabajo que están haciendo. Así que siempre soñamos con hacer algo ahí y lo pudimos hacer este fin de semana. Así que bueno, eso nada más. Un saludo enorme para todos y gracias por colaborar siempre.